¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espérense de un día bastante, bastante bueno. Hoy nos toca la primer boss fight. Así es amigos, nos toca la primer boss fight contra Jin. Así que, ¡vamos con el video! Y así es como empieza la boss fight. Bueno, es muy sencilla la dinámica de la boss fight. Es literalmente jugar Guitar Hero. Van a venir varias cosas. Nosotros vendimos en un riel y como ven, miren, una vez que hacemos daño, ahí nos va a decir dónde se le daño. Entonces, ahí está, se pone el camino. Y tenemos tiempo para hacer esto. Ahí está, como ven abajo, sale el cronómetro, nada más hay que venir lo más rápido que podamos, hacerle daño. Ahí está, le quedan tres de vida. Ahora ya son dos rieles, ¿sabes? Es como un Guitar Hero, más que al revés. Tenemos que esquivar en vez de saltar las notas. Ahí está, las verdes hay que saltarlas, las rojas hay que agacharnos. Ahí está. Y como ven, ahí salen unos circulitos abajo de la vida de Jin. Son los circulitos de cuántas veces tenemos que hacerle daño con estos, con los chiquitos, con los enanos, para poder llegar a la fase de daño. Entonces ahí... ¡Uy! ¡No! ¡La he cagao! A ver, otra vez, se reinicia, esa última parte. Aquí tengan cuidado. Está muy sencillo. Ahí está, aguas. Ahí está, vamos con el niño. Ahí está, bien. Nos agachamos. Bien. Ya debería venir el niño otra vez. Bien, y una vez que le hacemos daño, otra vez, ya podemos ir hacia allá, hacerle daño. Pero ahora nos meten la dinámica de la nueva, este... Máscara. Ahí está, llegamos y le hacemos daño. Y otra vez. Le hacemos dos de daño y otra vez. Recuerden, dinámica de Guitar Hero, Nazcai a la inversa. No le tienen que dar a los poderes de Guitar Hero. Ahí está. Y siempre recuerden darle al niño este. No, ahí está, bien. Yo le recomiendo quedarse en la barra de aquí, lo más pegado hacia el fondo, porque en esta zona no... No, no te empujas hacia atrás. Entonces es más fácil. Bien. Ahora, dos niños. Bien, falta un niño más. Bien. Ahí está. Otra vez lo mismo. Fase de daño. Ahí está. Acómodate, acomódate. Bien. Bien. Ahí está. Ahora solo le falta un golpe más. Aquí, atentos, porque aquí ya tenemos que ir a buscar a los niños, ¿eh? Entonces salen ellos en distintas partes y hay que ir a buscarlos. Porque si se van, no nos podemos hacer daño a Jin. Ya tenemos las tres muertes, ya no podemos morir ni una sola vez más. Ahí está. Así que atentos a dónde salen los niños. Ahí sale uno. Bien. Aquí, sale otro. Bien. A ver dónde más salen. Bien. Algo me dice que falta... Ahí está. Salió del lado derecho y se fue. Lo voló. Aquí está en el frente. Está triple. Y nada, nos falta hacer la última etapa de daño. Ahí está. Bien. Amigo, no hay que me pierdo. Ahí está. Perfecto. Con eso ganaremos nuestra primer voz falta. Bueno. Bien. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, con eso es que habremos terminado la primera boss fight. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba y compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.